Los ratos tienen muchas balas, si Rompere una de estas Hay una torreta que se ha parado Vale, vale, creo que tengo el sitio Rompere una de estas Puedes subir, eh Que buena, Santana Yo he subido Ah, pero desde el agua Si, si La otra torreta tampoco dispara ahora Venga, a comer las plantas Venga, a comer las plantas Primero me ha hecho polo No, no, no rayi, no rayi, que no estamos Bájate que te haga A mi me ha seguido Si, pero no lo vues tu porque no entras Si, pero no lo vues tu porque no entras Pero digas que hay aqui que revienten las plantas Me mato, me mato, me mato Sal, a este poris, sal No te salga Se me esta muriendo el giga, eh Torreta, no tiene bala Bájate, 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 corre Santana, bájate, que lo tienes en un sacre He bajado, me he bajado, me he bajado O ahora uno Que no puede tanquear Joder Ha salido su vestal, eh Lo hemos dicho Cubrid, cubrid Vale, vale, cubrimos Se me ha roto el hueso Ya estan disparando con la miniguna Eh, jarabe, tío, tomar jarabe El clave esta jodido De la bajado tío Bueno, no puedo girar a por eso Pero queréis subirlo Cuanta vida tiene ese de arriba Si, diabos Tío, cual es, tío He subido, he subido Bien, 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 focado, focado y avanzar con los gigas Estamos todos bugeados aquí, tío No dan ni una torre, todavía Ni una bala Están dando ni una, eh, a mi no me dan ni una Están las tortugas Estoy bugeado aquí Yo también Haced que siga con following A mí me ha subido así Ah, haced que siga, eh, haz que Tau, llámame tú Pero bajaos No No tenés No tenés A ver, queréis seguiros un poquito y volver Esta queda de la tortuga, Diego No, la he dejado Subiros un poco y volver No tenés que estar subidos de energía, tío Ojalá de hacer lo mismo que lo hacen ellos Ojalá de hacer lo mismo que lo hacen ellos Bueno Vamos a ver Es bajo, el 108, ese Nada, te han dado, a mí no me han dado ni una, eh A mí me han dado las plantas X, me están dando A mí me han subido, sobre todo Llamándolos desde arriba Si no, porque habíamos encachado Me están dando unos chapazos estos que flipas Ya, me están dispar Tío, los gigas que hemos hecho Bajados y dan la follow-in No suben, tío Me están dando follow-in ¿Cómo ha subido? ¿Cómo ha subido este suyo? Que lo suba el otro ¿Es de arriba? Lo he hecho follow-in desde arriba Forys, ponte más por aquí No A donde estoy yo Coge a uno, eh, 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 Diego No, no, que me quedo aquí Ves cogiéndolos con el Ketchal Ves cogiéndolos con el Ketchal Que coja yo A alguno que le toque follow-in y los coge Pero ellos ya están arriba ¿La minigal es nuestra? Ya me lo deis un poco de arriba No Suerte con el Ketchal, y ya va a notar El Ketchal, el Ketchal es medio huerto, tío No Estoy muriendo, tío Encima es kobe, tío No Más importante, con el ascendante Joder, tío Me han dado cojones Por aquí Te han pasado Se podrá subir Pegaos al borde, yo que se, es que no se, o intentad subirlo por este lado que hay menos, moverlos aquí a este lado, anda. Escuchame, Diego, hazme caso. Que ya lo he hecho y no suben, ya lo he hecho y no suben. Llamadlos desde arriba. No, pero, ve tirando pa atrás, ve tirando pa atrás, luego vuelves pa lante, pa atrás, pa lante, y en una de esas sube, hazlo. Hazme caso. Ve tirando pa atrás, y sacarlos de mágicas, que solo haya uno para subir. Sí, tío. Venga, sacarlos de mágicas. Se ha caído un pavo, se ha caído un pavo, ha tomado por culo. Tío, ¿qué estáis haciendo con los gigas, cabrones, no los llaméis todos? Espérate, 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 que este sube. Para atrás, para atrás, venga, así como estoy diciendo yo, que se traban entre ellos. Echadlos pa atrás y luego pa lante. Pero es que va como por debajo, eh. Godzilla, mira, mira a Godzilla por debajo. Se meten por debajo. Que te hagan los bichos que tienen por aquí. Va por debajo, no te deja subirte ahora, eh. Está yendo por debajo. Que mierda. Aquí hay una rampa donde estoy yo. Le he volado al de la minigal, le he volado al de la minigal, eh. Ven. Pues nada, aquí hasta las 3 de la mañana. Sí que sí. ¿Qué? Necesitamos subir los gigas. Venid por este lado, que hay una rampa. ¿Dónde? ¿Por cuál lado? Donde estoy yo con el que estás. Voy para allá. No tengo esa mina. No me he recuperado esa mina, tío. Yo también tengo que recargar esta mina, Diego. ¿Eh? Voy a recargarte. Me están gastando balas estos tontos. Pero me han gastado también. No me han dado ninguna. A mí no me dan tampoco. Y no paran de disparar. A mí no me dan tampoco. Voy a mirar cuántas balas le quedan. Están disparando a 200. No le quedan casi balas. Se los estáis llevando por debajo. Pero en el de al lado tiene más balas. 900. Pero es que no me dan nada. ¡Pero he cargado! ¡Me he cargado! ¡Me he cargado! ¡Al de la minigal, tú! Te vas, Diego. Sí, a mí el minigal. Qué buena es, Diego. Rompa la planta esa que hay ahí pegándose. Con la cabeza, tú. Por aquí sube el gocilla. Digo, necesito subir esto, yo. Ah, ahí he subido yo. ¿Quién lleva? ¿Este? Vale. Ah, vale. Este gocilla está a 20 metros bajo el agua o algo por el estilo, eh. Sí, voy a llamarlo, tío. Sí, voy a llamarlo, tío. ¡Dios! Los he dejado. Los acabo de dejar super jodido, eh. ¡Ay! Pues nada, iremos con los ciegos. Pero me han tocado. ¿Podéis subir o no? No, no suben. No, yo estoy debajo. ¡Hostia mierda! ¿Cómo ha muerto, tío? Debajo del agua. Debajo del agua. Debajo del agua. Coger las tendas. ¿Cómo los metéis debajo del agua? Estaban todos los C4 ahí, todo, no me jodáis. Está aquí, está aquí dentro. Joder. Pero, no le... Pero si... ¿Y cómo le baja el oxígeno? Pues bajándoselo, tío. ¿Dónde está todo? ¿Si no hay nadie? ¿Si no hay nadie subido? También. Pero si lo dejáis debajo del agua, tío, se ahoga. Coño, ¿por qué lo metís debajo del agua? Pero ahí está. Sacadle las cosas y las adentro. Pero parecemos tontitos, eh. Lo digo, en serio. No, a ver. Es que no sé por qué los habéis tirado al agua. En vez de tirarlo... Con un giga. Con un giga nada más. Venga. No necesito que vengáis aquí a coger peso. Bobby no sube. Ve, ve, ve. Voy a recargar esta mierda. A ver, Domin. Vete con ellos por ahí. Intenta salvarlo. Que no era tan difícil bajarlos aquí. No sé. ¿Dónde estás tú, Santana? A ver, que no va a subir por ahí, Santana. Vete para... Vete al agua. Métete al agua. Y... Atréalo hacia ti. Intenta que suba por otro lado. No puedo. O sea, ¿me subo a él o no? Sí, pero que tanto peso no puedo cargar. Joder, Santana. Santana, no hagas nada, tío. No, no. Porque yo soy un puto noob y lo voy a cagar. O sea, es así. Ah, che, tío. Están todos los gigas ahí abajo. ¿Y cómo lo habí metido ahí abajo? Yo he sacado uno, tío. Lo tengo aquí. Le buguean, tío, con la... Busca la roqueta. Diego, tú estás encima de... Mierda, mierda, tío. Dale a la U, tío, Braulio. Meter las cosas aquí dentro. Hay otro giga abajo del agua, tío. Hay que sacar uno que se muere. El Kobe este, tío. Joder, macho. Pues ese está casi muerto. No, no, ese va a morir ahora. Madre mía, tío. Me encanta, tío. Ah, no. Vamos a dar a la J. Montaros todos... Si te doy a la J te salgo para afuera. Montaros en el G. ¿Y las cosas de Godzilla? Están todos los C4 y todo ahí. Pero que no puedo coger yo todo el peso, me voy a ahogar. Pero no, pero coge algo dejando y sacando. Venga, alguien más. Pero tiene que ir a alguien más. Voy consigo, voy consigo. Ahí está la Godzilla. Por eso. Y abajo, tío. Y el Ascendant súper importante. Joder, Godzilla, tío. Qué fuerte. Está bugueado abajo, tío. Tampo los cables. Y balas. Tampo las balas. Tampo las balas. ¿Puedes subir, tío? Es que no era tan difícil lo que ha chotado. No, el mío se ha caído al agua, eh. Y a vuelta subió. ¿Y cómo la ha subido? Lo he llamado desde arriba, no sé. Que alguien te suba arriba y lo llame, no sé. Oye, que me he quedado bugueado abajo al agua. Tío, Santana, pues te mueres, tío. Me voy a morir, eh. Me voy a morir, eh. Me voy a morir, eh. No, que me muero. Pero no tienes stamina. Bueno, tío. Tuve con espacio, con espacio. No puedo subir el coño. No, nada, tío. Estoy cuidado. Es que no puedo. Bueno, ya está. Si te mueres, ya está. Esto es una casa total hoy. ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? Tengo toda mi con energía. Estoy en los escorpioles. ¿Quién me ayuda a cogerme? ¿Qué escorpión? ¿Dónde está? ¿Sacar al cove este de ahí? Sí, es que no sé quién lo ha metido otra vez. ¿Sacarlo? Que va a morir. ¿Dónde salgo? Te estás siguiendo a Braulio. Claro, claro. Lo estoy sacando de ahí. Lo estoy sacando de ahí. Madre mía. Ori, ¿dónde salgo? Vale, vale, vale. Ya no salgo. ¿Eh? Tenemos un giga. Va a morir, eh. ¿Qué hace el giga allí, ese de allí? El de norteño. ¿Por ahí sube, Domin? Estoy intentándolo, tío. Pero parece que no. ¿Tú, tú? ¿Nos van a morir un giga, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la puerta de su base, tío. ¿Y qué hace ahí? ¿Y qué hace ahí? No lo sé. ¿Podéis? ¿Podéis venir a buscarme? Que estoy en los putos escorpiones al lado de la base. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dices ahora? Porque lo llevo un rato diciendo, se lo he dicho, me ha dicho que escorpiones. ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué te metes ahí? Porque estáis saltando desde el agua, se está muriendo y desde aquí saltamos con los chismes y estamos en la puta base. Tu giga se ha ayudado a peque. Oye, ¿podéis? ¿Podéis venir a cogerme con un quetzal? Pero que no sé dónde, tío. No te vemos, que no respetan. Pero estoy aquí, te estoy viendo. Está aquí, a la izquierda. Mira, al lado del giga este que está comiendo. El giga está muy agado ahí, ¿quién no va? Pero que tu giga se ha ido por ahí, eh. No sé si lo sabes. Dominion, el giga que te has llevado, ¿dónde lo has dejado? Ah, te veo, te veo, te veo. Lo tengo aquí, tío. ¿A quién me puede responder dónde cojones le spawné? Matar todos los escorpiones. Te pongo en cama, te pongo en cama, Santana. No hay cama porque he dejado todas mis cosas en el giga todas las que me ha dado tiempo a dejar. ¿Qué es Álvaro, esa giga? Vale, el giga. O sea, Domina, aparte un segundito, a ver si lo consigo subir. Muevete un poquillo. Tengo que llamarlo para otro sitio, norteño, el giga. Santana, le pongo el nombre a la cama. A ver, a ver. Eh, por ahí, tío. Agazo puede ser. Dejadme ir a buscar. ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? Me lleva por el giga. Poder, el ajo. Está aquí, el giga, está en el agua. ¿En el agua? ¿Tienes tú, no? Sí. Necesito mis cosas. Cuidado, cuidado. Corre, corre, corre. Ven. El giga mío está yo en el agua. Tiene que subir otro giga más, como mínimo. Tiene que subir otro. Para abrir la base. Domina, cógeme las cosas. ¿Dónde están? No me quiero volver a quedar bubeado, tío. Domina, mira dónde estoy yo. Creo que por aquí voy a poder subir. Me voy detrás. Hostia, tío. Se está ahogando, se está ahogando este. Pero bájate. Pues bájate, bájate. Pégale el espacio. Pero si es que me había bajado, es que da igual. Vete para afuera, vete para afuera. Vete para afuera. Pegale el espacio. Pero ¿qué hace tan abajo? Porque se le acaba la estamina y se ahoga, tío. Se le acaba la estamina y se ahoga, es que es lo que pasa. Fuera, otro, fuera. Ya lo quito, ya lo quito. Está ahogando, tío. Se acaba la estamina y se ahoga. Dios, seis mil de vida. Pégale al espacio, pégale al espacio, pégale al espacio, pégale al... Muerto. Está muerto, tío. Vaya rey. Está mojado tremendo, tío. Todo igual, eh. El Kobe está tocado también. Es que ¿cuántos gigas tenemos todos? ¿Con eso podemos rodear? No, ahora vamos a entrar. Si. No, nos van a rodear. Es verdad que sí. Como si huelen todos los bichos. Ahora ya es la muerte. Pero escúchame. Boris, ¿dónde cojones tengo mis cosas? Cógemelas, ¿sí? No están, no las he visto, tío. ¿Yo puedo meterme ahora bajo el agua o qué? Tienen un fracaso, tío. ¿Cuál queda? El Kobe. El Kobe tocadísimo. El mierda, el mío. ¿Esto cuánta vida tiene? Va a tirar alarmas, tío. Tienen también. Voy a tocar la Jota. Olé, la. Voy a tocar la Jota. Nada, tío. Voy a tocar la Jota. Nada, este se va a quedar sin esto. Yo me tengo que ir ya, tío. Esto ha sido una mancada, tío. A ver, le voy a poner... Santana, haz tu cuerpo aquí. Santana, haz tu cuerpo aquí, ven. ¿Dónde, dónde, dónde? Sí. Le voy a ponerlas a del Tau. Este es el masto. Este, ¿aquí lo ves? ¿Y el Rex? ¿Y el Rex? He tocado yo la Jota para llevarme a Kobe. ¿Y hay alguien montado? No, pero que Kobe está sin esta mía. ¿Habéis puesto cama? ¿Dónde está el Rex? ¿Cómo se llama la cama? La cama no tiene nombre. Cuando se le acaba la stamina se ahoga, tío. Claro. Pero es que está en el agua. Por ahí no suben, por ahí. Está debajo, está debajo, está debajo. No suben por ahí, tío. Kobe está debajo y se va a ahogar también. El Rex, que te va a pasar igual calor. Vine el tío de la torreta, eh. Sí. Y el Rex también está debajo ahora, tío. A ver, ¿pero qué hace Kobe ahí tan deep? Es que le ha pasado lo mismo que a Godzilla. Sacarlo, sacarlo. Se muere Kobe en cero, Kobe. Adiós, Kobe. Malísimos, tío. ¿Pero para que no volvéis a meter a otro? Malísimos, tío. Se ha muerto uno. ¿Pero por qué los habéis metido en la nieve, tío? O sea, en el agua. Es una cagada, tío, de saltar. ¿Pero qué cagada? Había que caer justo aquí. Ha caído un giga de 5. Es que el mío tampoco ha caído aquí, aquí en el agua. No, es que... Y ahora el Rex, tampoco. Va a poder subir. Bátelo, llébátelo. Bueno, vamos a entrar con el que queda ya. No podemos. Me tengo que ir, tío. Podemos o no podemos, hay que entrar. Tranquil. Hay que entrar y reventar todo y pegarnos de hostias con lo que sea, tío. ¿Habéis recuperado los misiles y eso? Sí. Mirabas, Hernán. Yo me voy, tío. Mi madre ya está aquí. Me mata. Vale, tío. Siéntame, vamos a intentar snipear al de la puta. Ya, déjame cogerle snipear que lo he dejado en el Godzilla. ¿Cuánta era de la tortuga esta? Ah, jodid ella. Está curado. No sé qué habéis hecho ahí, tío. ¿Por qué los habéis tirado al agua, tío? Me mata al de la minigun, chicos. Pero, pero es que a la que muere uno no metáis a más. No, no, pero si es que se han tirado todos al agua, tío. No, no, pero que yo también he quedado el Rex. El Rex me lo lleva para que sobreviva. Es imposible caer en el juego. ¿Por qué no se puede hacer el alimentario del Giga ya? Tienes que acercarte más. No, no, tío, se habrá ido. Bueno, va. Pero si tenías mi hiper y todo. No había nada ahí, eh. Sí, lo habrás cogido tú entonces. No, no, no lo he cogido, no lo he cogido. 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 Lo habrá cogido uno de estos y lo habrá metido en el Giga. Queda mucha. Lo he cogido en el Giga, ya está. Dale con el Ripple, Santana. No tengo Ripple, coño. Voy tirando para adelante. Sí, cómetelo, bichos. Sí, cómetelo, bichos. Esto de aquí de la derecha. Estoy hasta el rato moriendo, tío. Ya he cogido mi puto Ripple, tío. Por favor, dármelo. Que no haya cogido el Giga. ¿Lo habéis metido en el Quetzal? Sí. Estarán en el Quetzal. Dámelo, tío. ¿Dónde está el Quetzal? Están ahí arriba. Toma, Santana. No es tanto eso. Es que necesito todo a mis cosas. Yo te doy el mío, tío. Pero tiene un sniper, eh. ¿Eh? Tiene un sniper. Ya, ya lo sé. Pero, tío, ¿no lo encontramos? Aquí no hay torretas, ¿no? Eh, diría que no. Sí, sí, sí. Están disparando a la izquierda. Está la puerta abierta. Aquí no hay que pegar. Dímete dentro. Dímete dentro eso va a ser. Aquí veas, tío. Aquí veas. Dímete dentro, que tienes la puerta abierta. Eh, no puedo dar la vuelta ahora. Se podía dar la vuelta... Vamos, vamos. Te meto contigo. Se podía dar la vuelta andando, macho. Vamos con todo, tío. La estoy dando yo ahora con el Rex. Tiene la puerta abierta, tío. Me ha ganado su pezal de mierda. No podemos, eh. Pero, ¿cuántos gigas hay? El coño, hace el pezal ese ahí, matarlo, tío. El del giga, reventarlo. ¿Cuántos gigas hay? Falta uno, ¿no? Uno solo. ¿Ha muerto cuatro? ¿Qué cojones hace? Hostia, pero parece... Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Que muere su pezal. Que muere su pezal. Que muere su pezal. Hostia, puta, el pezal. Muérdelo, muérdelo. Mata. Muéve, tú, muéve. Que no salga, que no salga su pezal. Yo le voy a pegar con la pica desde aquí abajo. No me muevo. No lo estoy pegando, pero para que no salga no me muevo. Sí, sí. Quírate, quírate, Tau. Que no, con las plantas, jodido. Que no salga, que no salga de aquí. Pa' pegarle tiros vosotros. Pa' escopetas tirando yo desde abajo. Vamos a ir, vamos a ir. A ver, no tenemos... Hay C4s, hay Launchers. Si, no, creo que sí. Va, ya ha muerto este, ¿no? Ha matado un Karno. Muerto, muerto. Hay C4s, hay Launchers. Sí, sí, hay C4s. Eh... Intentar tanquear. No, no puedo ponerme de aquí. Plantas de esas. Ya no puedo tanquear. El Lobo me mata, chicos. Ya está muerto. Eh... Bajo el Rex, ¿no? O qué? Bájalo, bájalo. ¿Cuántas torretas le quedan en el Amiribus? No deberían de quedarle muchas. No me puedo mover, eh. ¿Me ayudáis? Está quitando vida de gratis. ¿Qué te está jodiendo? Las plantas, tío. Santana, Santana, el Karno tiene todas tus cosas. Los medios, a ver si puedo dar la vuelta. Santana, el Karno tiene todas tus cosas. Me voy pa'lante una de dos. ¿Lo ven? ¿Aparece? Pa' atrás o pa'lante? Pa' atrás, no sé. Vale, vale. Oye, el K'Chalker tenía mis sniper, por favor, ¿puede parar un poco y que lo coja rápido y se vuelva a subir? Vale, estoy aquí. No está el sniper tuyo, Santana. ¿Qué no? No, no está. Tienes que estar en el sniper. ¿Cuánta vida tiene el sniper a ese? Están mis cosas, Boris. Tres cuartas. Aquí, en esta bolsa. Igual te han quedado todas las gasas, ¿no? ¿Qué hago? Estoy yo ahí. Estoy yo ahí. Espera, espera. Estoy muy pillado. Me está quitando... Hay huevos de estegos ahí, eh. Me están quitando bien todo el rato, eh. ¿Quién te quita? Con las plantas, tío. Pues, tanto para atrás, tanto para atrás. No, no, no. Es que los que habéis tirado los gigas de gratis al agua, sois unos cracks. No lo hemos hecho a posta. En vez de seguir al Rex, no sé por qué no lo habéis seguido. Espera, es que lo hemos hecho a posta, dejamos un montón de cosas. Pues sí, la verdad es que sí. A ver, habría que romper. Porque no le veo otra explicación, eh. Habría que romper. Habría que romper las plantas, eh. Habría que romper. Ah, pues tu Rex también se ha caído. No, mi Rex lo han tirado. Le ha tirado luego Crima al agua. Yo he caído directo al... Habría que romper las plantas del... Habría que romper las plantas del... ¿De giga? Está disparándola todo en planto, loco, tío. Nada, nada. Hay que quitar las plantas de esas y pasar. Y está disparando de gratis el tío. Tiene cazoca ahí ese. Sí, pero... Y hay que darle el... ¿Qué haces? No le da nadie. Ya. ¿Y si le das una bala? ¿Dónde está los otros que sales? Hay dos, eh. Nos ceñó, tío. Vale. Que ya pare... Que me ha respaneado lejos, tío. Vale. Pero no me ha... No se... Y muere el... O sea, y... Solo queda el giga, el más malo de todos. Yo no sé por qué no están trayendo el otro giga. O era el de la minigun. Que era ruo, además. ¿Los rockets dónde están? No sé. Vamos a entrar ya a reventar la basura. Los rockets están en el... En el que sale. De un que sale ahí. A ver, este... ¿Dónde nos falta un cristal, no? Estoy en el crimen. No, pero ¿cuántos que salen se hemos traído? Dos, tío. ¿Por qué no hablas? Porque no podrás... Porque no podrás...